Fui perseguido Y la corriente intentó llevarme Fui contra ella Y sus mareas no pudieron ahogarme Permanecí Anclado en ti En ti Incomodible Mi castillo fuiste Jesús Cantalo conmigo Aguas vendrán Más no apagarán En mí tu fuego Yo te amo, Dios Aguas vendrán Más no apagarán En mí tu fuego Yo te amo, Dios Yo te amo, Dios Fui perseguido Y la corriente intentó llevarme En mí Fui contra ella Y sus mareas no pudieron ahogarme En mí Permanecí Anclado en ti En ti Oh, 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 oh Incomodible Mi castillo fuiste Mi castillo Mi castillo fuiste Mi castillo fuiste Amor Aguas vendrán, asomagarán en ti tu fuego Yo te amo Dios Yo te amo Dios Dios, fuerza infinita, tus ojos de fuego me guían Rey del universo Rey del universo, no importa que pase te encuentro Dios, fuerza infinita, tus ojos de fuego me guían ¡Puedo ver tus ojos! Rey del universo, no importa que pase te encuentro Dios, fuerza infinita, tus ojos de fuego me guían Me guían Rey del universo, no importa que pase te encuentro Aguas vendrán, asomagarán en ti tu fuego Yo te amo Dios Yo te amo Dios Aguas vendrán, asomagarán en ti tu fuego Yo te amo Dios 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 Aguas vendrán, asomagarán en ti tu fuego Yo te amo Dios Aguas vendrán en ti tu fuego ¿Cuántas aguas han querido venir a ahogar lo que Dios dijo de ti? Aguas con nombre de depresión, aguas con nombre de desánimo, aguas con nombre de tristeza, de dolor Señor, escúchame bien, cuando hay una palabra de Dios, las aguas nunca la podrán apagar, en 2 Timoteo 1.6 y en el nombre de Jesús que esta palabra de frutos en tu vida dice Por eso quiero que revives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos Porque el Espíritu, escucha bien, el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobaldes Sino que Él es para nosotros fuente de poder, fuente de amor y dominio propio, amén Por eso en esta noche levanta tus manos y declara conmigo que el fuego por Dios te va a encender Amén Se encienden ministerios Se encienden dones Se encienden talentos Que por mucho tiempo las aguas han querido apagar Hoy se encienden Lo creemos Se encienden Amén Así que no vamos a ser la generación que se dejó apagar Vamos a ser la generación que levanta la torcha por encima de las aguas Lo creemos Fuego por Dios Déclarelo conmigo Y grítalo con todo tu ser Vamos Fuego Por Dios Fuego Por Dios Fuego Fuego Por Dios Fuego Por Dios Fuego Por Dios Fuego Por Dios Fuego 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 Por Dios Fuego Por Dios Aguas vendrán, nos lo apagará En mí, en mí, en mí tu sueño Yo te amo Dios Aguas vendrán, nos lo apagará En mí tu sueño, yo te amo ¡Fuego! 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 ¡Fuego por Dios! ¡Fuego por Dios! ¡Amén! Gracias por ver el video